Hoy hablaremos acerca de una emoción muy importante, y esta es el miedo. ¿La has sentido alguna vez? El miedo es una emoción que ocasiona angustia por la presencia de un peligro real o imaginario en nuestra vida. A continuación, Mateo nos cuenta su historia con el miedo. Cuando me invade el miedo, siento como mi corazón palpita al mil por hora y comienzo a temblar poco a poco. Cada que esa emoción entra en mi cuerpo, me tapo con mi cobijita azul para sentirme más seguro del peligro. Ahora te platicaré qué cosas me hacen sentir miedo. Una de ellas son los fantasmas. También la oscuridad. Otra cosa más son las arañas. Y los zombies. Aunque también me da miedo estar solo y lejos de mi familia. Sentir miedo es algo natural y nos ayudará a estar a salvo. Pero no debemos olvidar platicarlo con mamá o papá para saber si es algo real o imaginario. Todos sentimos miedo en alguna ocasión. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? No olvides darle like al video, compartir con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.